Te doy la bienvenida a este nuevo video de vestidos de fiestas con detalles florales, un toque romántico y femenino para cualquier ocasión. Las flores son un símbolo de belleza, femenidad y romanticismo. Se convierten en protagonistas indiscutibles cuando se trata de vestidos de fiesta. Los detalles florales, ya sean bordados, estampados o aplicaciones tridimensionales, añaden un toque único y especial a cualquier diseño convirtiéndolo en la prenda perfecta para brillar en cualquier evento nocturno. Un vestido de fiesta con detalles florales será similar a un jardín de flores en tu vestido. Existen en gran variedad de estilos desde los más clásicos y románticos hasta los más modernos y vanguardistas. Puedes encontrar desde vestidos largos y vaporosos hasta diseños más ajustados, todos ellos adornados con flores de diferentes tamaños, colores y formas. En la naturaleza podemos observar diferentes tipos de flores, como las rosas, las peonias, margaritas, lirios o lavanda. Cada uno con su propio significado y encanto, por lo que es probable que el vestido que tú eligas tenga diferentes tipos de flores. Este tipo de vestidos tienen un toque de color y alegría únicos. De hecho se los vi hace poco a unas amigas en unas bodas y me gustaron mucho. Se veían muy elegantes, bonitos y sobre todo adecuados para la ocasión. Los detalles con flores no solo aportan un toque romántico a los vestidos de fiesta, sino que también puede ser una fuente de color y alegría. Elige vestidos con flores en tonos vibrantes como el rojo, el amarillo o el azul para un look más llamativo. Decántate por colores más suaves como el rosa, el beige o el celeste para un estilo más romántico y etéreo. Este tipo de vestidos son versátiles y puedes llevarlos en gran variedad de ocasiones, desde una boda o una gala hasta una cena romántica o una fiesta de coctel. Este tipo de vestidos siempre será una opción acertada. Ten en cuenta tu tipo de cuerpo y el estilo que te gusta para seleccionar el vestido perfecto. Combina con accesorios discretos, deja que el vestido sea el protagonista y opta por accesorios como un bolso sencillo o unas joyas discretas para recargar el look. Así que si buscas un vestido que te haga sentir como una princesa en un jardín de flores, un vestido de fiesta con detalles florales es la opción perfecta para ti. No importa la ocasión, en el caso que te hayan invitado a un evento elegante, este tipo de vestido te hará brillar. Sin embargo, esto solo aplica si tú estás cómodo utilizando este tipo de vestidos, porque hay algunas personas a las que les gustan los estampados o las flores, pero hay otras a las que definitivamente no. Porque lo más importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto. Así que elige el vestido que mejor te represente y disfruta de la noche. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este video que espero que haya sido de mucha inspiración para ti para elegir el vestido floreado y elegante ideal para ti y tu evento. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas de nuestras ideas de inspiración y tengas los mejores consejos. Hasta la próxima.